Hola amigos, ¿cómo estáis? Draclor al habla. Bienvenidos a Draclor in game y bienvenidos a Tiel de los Crawls 3. Bienvenidos a Morrowind. Joder tío, buaaaah. Gracias, gracias a todos por estar aquí conmigo compartiendo este momento histórico en Draclor in game, The Ultra Scrows 3 Morrowind. A este juego jugué en su momento y dejé de jugar, no me acuerdo por qué, pero creo que jugué como dos horas o algo así, no sé. Muy poco, jugué muy poco, a Morrowind te he jugado muy 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 poco y siempre ha sido en plan tengo que jugarlo, tengo que jugarlo, tengo que jugarlo, tengo que jugarlo y por fin aquí estamos en Morrowind. Morrowind, motherfuckers. Grandísimo, grandísimo, enorme. No hace falta que os diga la emoción que siento ahora mismo de subir de los Flos 3 Morrowind. Había que subirlo al canal, o sea, había que subirlo, ¿vale? Vosotros no lo sabéis aún, yo sí, pero voy a grabar este, esta serie poco a poco a mi ritmo y no os voy a decir nada hasta que esté terminada, ¿vale? Hasta que yo creía que este puede estar terminada, así que empezamos hoy, motherfuckers. Empezamos hoy. Vamos a darle a New. Estamos jugando a 1920 x 1080. He tenido que bajarme al lado en este, el mod del MGXE, este como se llame. Ya está, he puesto la la resolución que yo quería para que me detectara por lo menos en el 1080 y... Vámonos a darle caña, tío. Esto mola. Está traducido, ¿vale? El texto. Y con el calmo, ¿vale? Con el calmo. Vale, aquí me ha enviado a Morrowind. Y no me he hecho nada. Estoy en un barco, estoy en un barco. He sido elegido. Vale, que me despierte. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Draglore, mi nombre es Draglore, mi nombre es Draglore. Bueno, no incluso la última noche, Storm, podría esperarte. He oído que ellos decir que hemos llegado a Morrowind. Estoy seguro de que nos dejan ir. Vale. Ahí viene, el escaldado. Uh, perdón. Vale, con WS te mueves adelante y atrás. Con A y D te mueves a los lados. Y con el ratón... Te picas un rato el cojón. Y con el ratón vienes a tu alrededor. Oh, cierto. Bueno, pues vamos a ver. Sí, sí, voy. Porislov, porislov. Porislov. ¿Qué te pasa? O sea, en serio. ¿Qué has hecho esta noche? Que camines así. ¿Sala cubierta? Vale. Sala cubierta y llevamos esto lo más civilizadamente posible. ¿Mira quién eres? ¿Mujer? Mira arriba a la escotilla y pulsa E para abrirla. E acciona objetos y personas que estás mirando. Vale. ¿Qué pasa? Vale. Que sí, que hay que irse. Venga. Voy. Venga. Seguire. Vale, aquí está Will Smith. No, este es el de... El de Blade. ¿Sabes? Vale, aquí es donde te requieren. Vamos. Es que es como volver a... Es como cuando... Juegas a Solskjaim en Skyrim. Estos sonidos. Que épicos. Que épicos. Que grandes sois, motherfuckers. Hola. A ver. Dilema. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Pues como hace tiempo que no juego. Y cuando jugué el juego muy poco. La verdad es que no sé qué hacerme. A ver. Alto elfo. Bono de habilidad en alquimia. Alteración. Conjuración de destrucción. Encantar. Ilusión. Resiste a la enfermedad. Debilidad a la electricidad. Debilidad al hielo. La puta, tío. Argoniano. Respira bajo el agua. Así muere el veneno. Resiste a la enfermedad. Bola. Bretón. Magia extra. Resiste la magia. Y piel de dragón. Atletismo. Armadura media. Misticismo. Lanzo. Desprotegido. Acordacis. Alquimia. Armada ligera. Tirador. Ocultación. Lengua de bestia. Dominar criatura a 5 niveles durante 600 segundos. Sobre objetivo. Resistir enfermedad. Espada larga. Destrucción. Atletismo. Armada ligera. Tirador. Misticismo. Espada corta. Maguito ahí de batalla. Guay. ¿No? Un mago de destrucción. Un arma y magia. Estaría guay. Un elfo oscuro. Resiste el fuego. Y... El antepasado. Guardia rojo. Espada larga. Imperial. Contundente. Mercantil. Dialogar. Casita. Ojo de miedo. Y ojo de tinieblas. Más para ladrón. Seguridad. Nórdico. Y el orco. Frenético. No quiero hacerme el norco. Ya me he hecho el orco en oblivion. Creo que me voy a hacer... Creo que me voy a hacer el elfo oscuro. Y creo que sí. Va a ser así un... No sé. Una especie de mago... Así... Mago... Guerrero. No sé. Me apetece hacer algo así. Que un conjurador también me molaría, tío. Y si me hago un conjurador. Vaya carita, eh. Uh. Vaya carita. Anda que... Sí, tío. Cambiar el pelo, por amor de dios. Cambiar el pelo que... ¿Un calvito ahí? ¿Un calvo? ¿Eh? ¿Un calvito, no? ¿Eh? A ver, a cara que sea familiar. A ver, voy a intentar... Venga, este que parece el menos feo de todos. El pelino le pondré... Este. El de la coletita. Así. Bien chuleras. Claro que sí. Pues venga, va un bretón. Vale, un bretón. Concuración, misticismo, restauración. Creo que sí. Ah, un bretón. Venga. Vale. Vamos. Todos van escaldados. Todos van escaldados. Porque todos han pasado una mala noche. Se ve guay, eh. Este mod también añade... Modifica los shaders y mierdas varias. Vale, entro aquí, malafaker. Saludos, sacerdote. Hola. Soy un oficial de la legión imperial. Muévete. Vale, chao. Ah, perdón. Sí. Ah, sí. Te esperábamos. Tienes que ser grabado antes de que estén oficialmente lanzados. Vale. Hay algunas maneras de hacer esto. Y la decisión es tuya. A ver, contestar sus preguntas. Generar una clase. Dar la información. Escoger clase de la lista. Rellenar el formulario. Crear clase personalizada. Vamos a darle la información. A ver. Acróbata. Expletación o sigilo. Agilidad, resistencia. Acróbata. Acróbata, adicto, tirador, ocultación, desprotegido. No. Caballero, cazador de brujos. Cruzado. No. Espada de conjuro. Bloqueo, restauración, espada de largo, destrucción, alteración. Guerrero. Hechicero. Esto es lo que me mola. El mago de combate. Y el monje. Cuerpo a cuerpo, desprotegido, letismo. No. Esto me mola. Esto me gusta. Me gusta esto. Hay muchos más, eh. Agente. El hogar, ocultación, acrobacias. Asesino, sueldo. Qué guay, tío. Qué guay, tío. Roll puro, eh. Roll en estado puro, tío. Roll en estado puro. Skyrim, ¿dónde está esto? O sea, ¿dónde os lo habéis dejado? ¿Dónde os lo habéis dejado esto? ¿Vale? ¿Dónde? Muy bonito, lo que tú quieras. Pero, ¿dónde os habéis dejado la esencia? Por el camino. ¿Dónde? Esto me mola mucho, tío. O sea, esto, yo me pasaría horas leyendo y mirando aquí. Por eso, grabo primero la serie. ¿Vale? Porque me voy a tomar mi tiempo. Y el que se aburre que ponga pausa. Hay que saber hacerse un café y vuelva. O que no lo vea directamente. Es que esto me encanta, tío. Me encanta. Me encanta. Pícaro. Voy a hacer un modo de combate. Es la idea que tenía ahí. Me ha venido el flash. Vale, vamos a ver. El signo. ¿Cuál sería? Bueno, pues vamos a... El aprendiz. Fortalecer máximo magia. Por uno y medio de inteligencia. El atronach. Este me mola. El corcel. Lo hacía 25 puntos. El guerrero. Fortalecer en ataque. El lord. El mago. Ritual. Allentar no muertos. También está guay. Serpiente. La sombra. O la torre. Detallave. Encantamiento. Apertor 50 puntos. Sobretoque. Hay muchas cosas que... Que no sé de qué va esto. Poco a poco lo iré descubriendo, ¿no? Pero bueno, en parte es lo que me gusta. Que inicias el juego e inicias como de cero. Como de cero. Pues... Me gusta bastante... Me gusta bastante algo que tenga muchas cosas, tío. Algo que tenga muchísimas cosas. Este no. Personalidad. Creo que me voy a quedar con la doncella. Venga. Nombre. Dracloss. Raza bretón. Son apasionados excéntricos, poéticos, extravagantes, inteligentes y voluntariosos. Los bretones se sienten innata e instintivamente vinculados a las volubles fuerzas de la magia y la sobrenatural. Muchos grandes hechiceros han surgido de su provincia natal de Roca Alta. Y además de su ágil y perspicaz comprensión de la hechicería, el encantamiento y la alquimia, incluso los bretones más humildes pueden alardear de una gran resistencia a las destructivas y dominantes energías mágicas. Clase Mago de Combate. Los magos de combate son magos guerreros entrenados tanto en el lanzamiento de hechizos letales como en el combate con armas y armaduras. Sacrifican su movilidad y versatilidad en aras de lograr la habilidad para complementar los ataques cuerpo a cuerpo y a distancia con el daño elemental y la convocación de criaturas. Esta me mola. Vale, y aquí está mi... Sí, sí. Es justo lo que quiero. Es justo lo que quiero. Estamos en 65 personalidad, 60 inteligencia, 50 en fuerza. Me gusta mucho este personaje. Un Breton Mago de Combate. Bajo el signo de la ancella. Correcto. Ahora tienes un menú de estadísticas donde siempre puedes ver tu información. Ok. Haz clic derecho. Te permite usar tus menús. Cuando termines, haz clic derecho de nuevo para cerrarlos. ¿Así? Vale. 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 Lea tus papeles pulsando E mientras los miras, después elige coger para cogerlos. Ah, perdón. Vale. Vale. No solemnemente por orden del emperador Uriel VII VII, que Draglor será liberado del distrito de Barterfell en la provincia de Morrowind. Nombre Draglor. Raza Breton. Clase Mago de Combate. Firmado. Socucius Ergala. Agente de la Oficina de Censo de Impuestos Imperiales de Seitanin. Día 16 de la última semilla del año 227 de la tercera era. La tercera era. Close. Take. Ahora tienes un menú de inventario, a donde puedes ver lo que tienes. Como todos los menús, haz clic derecho para usar tu nuevo menú. Puedes coger y mover objetos del mundo a tu inventario. ¿Tú estás seguro de lo que me estás diciendo? Porque yo creo que es esto, eh. A ver. Dejadme un segundo. Controles. Inventario. Es que cambié. Cambielos. Probablemente no se pueda pasar aún. O sea, aún no se pueda... Aún no se pueda. Vamos. Vale. Vale, motherfucker. Mola. Vale, que viene automático. Esto es correr. Debéis aprender a combatir. Coge la daga de la mesa, accionándola con la tecla E. La carta. Hriscar, no creas que me he olvidado de nuestra apuesta. Mañana quiero esa daga afilada como la garra de un pícaro. Gansial. Espada corta, una mano. Corte, cuatro, cinco. Tajo, cuatro, cinco. Estocada, cinco y cinco. Estado, cuatrocientos, cuatrocientos. Equipa la daga soltándola en tu retrato del menú de inventario. Pulsa R para sacar tu arma. Una vez tu arma esté preparada, mantén pulsado y suelta el botón izquierdo del ratón para golpear con ella. Cuando más fuerte golpees, más daño hará. Pero más fatiga perderás. Ok. Hola. Estoy diciendo que me... que ataque. Es posible que aquí aún no se pueda. Podría ser. Podría ser, porque muy normal esto no es. Vamos a esconderla. Vale, y cuál es mi... No. No dice nada. Bien. Dormir... Aquí no hay nada. Ok. Vamos. Mejor que fuera lo puedo hacer todo. No, digo yo. No. Pues no. Ahora tienes un menú de mapa. Te muestra el nombre del lugar en el que estás y hacia dónde miras. Anillo grabado de curación. ¿Vale? Gema de alma banal y jarro. Pa mí. Restar la salud de unos cinco puntos sobre uno mismo. Vale. Ok. se lanza al usar hazte un menú de magia donde puedes ver todos sus poderes, hechizos y objetos mágicos como todos los menús pulsa el botón derecho para usar tu nuevo menú elige el hechizo o objeto mágico que quieras poner como magia activa pulsa Q para preparar tu magia activa entonces haz clic para lanzar vale, escudo ¿qué pasa? no entiendo nada no entiendo nada no sé por qué ahora coge con las manos cuidado perdido pulsa Q para hablar con el capitán elige temas para preguntar sobre ellos no intentes persuadirle si no eres bueno en ello empezarás a caerle mal vale, me lo podía imaginar hola tus papeles por favor va, tira primero permíteme tomar tus papeles de identificación gracias las noticias de tu llegada me llegaron ayer mismo soy Celus Gravius pero mi trasfondo no es importante estoy aquí para darte la bienvenida a Morrowind salvoconducto ya no está en tu inventario soy Celus Gravius caballero de Ronte en la región imperiado si estás en Morrowind no sé por qué estás aquí o por qué fuiste librado de prisión y te hicieron desembarcar aquí pero tu autorización viene directamente del mismísimo emperador Uriel VII y no necesito saber más que eso cuando salgas de esta oficina serás un hombre libre pero antes de irte tengo instrucciones sobre tus tareas instrucciones del emperador así que presta mucha atención tareas la puta este paquete llegó con las noticias de tu llegada tienes que llevárselo a Caius Cosades en la ciudad de Balmora ve al club del Muro Sur y pregunta por Caius Cosades ellos sabrán dónde encontrarle sírvele como servirías al mismísimo emperador también tengo una carta para ti y un giro a tu nombre tu diario es actualizado encuentro con Caius Cosades en el autoinventario paquete para Caius Cosades en el autoinventario 87 euros en el autoinventario gracias me voy a informar vale, en Balmora no puedo decirte dónde encontrarle pero tienes que ir al club del Muro Sur y preguntar por él mi oficio soy un caballero errante de la orden de Iron Heard y un emisario imperial destinado en la oficina del censo impuestos aquí en Seidan Sin vale chao entonces ya puedo irme ya me puedo ir malafaker ya puedo pulsa J para usar tu diario y revisar lo que te han dicho probablemente deberías visitar la tienda de Arrille arriba a la izquierda ahora estás solo buena suerte mis órdenes son ir esto es que guay está es que está tan guay esto tío mis órdenes son ir en la ciudad de Balmora en el distrito de Waterfell y presentarme ante un hombre llamado Caius Cosades para averiguar dónde vive debería preguntar en Balmora en el club llamado Muro Sur cuando encuentre a Caius Cosades esto está tan guay tío y pam claro todo se activa caos topics las quest vale el inventario parece ser que no quiere aparecer mapa los poderes hechizos caminar sobre el agua dar la vinculada vale necesito segunda necesito los controlar los movimientos adelante atrás izquierda derecha usar usar la G y acción la E magia preparada la Q la G usar hechizo siguiente la Z el arma a ver vale tabulación modo menú modo menú pero de inventario aún no me dice nada ah mira te crees rápidos mola vale pero eso ya lo miraré ya lo veré ya lo veré tranquilo tranquilo fuera atacar o no ataca ah mierda tío shit ¿en serio? esto no puede ser así esto no puede ser así ¿estamos locos o qué? ahora sí ahora sí vale y ahora falta la G acción arma preparada magia preparada la Q y cómo y cómo demonios usa la magia tío o sea cómo vale ahora lo entiendo tío ahora lo entiendo joder ahora lo entiendo vale es decir cuando preparo la magia se prepara con las manos vale esto no lo sabía tío se prepara con las manos entonces realiza la magia que tenga en ese momento si es un escudo por ejemplo con el uso muy guay invocar fantasma antepasado qué guay vale ahora ya lo pillo mordisco de fuego y la daga vinculada mola mucho tío la daga vinculada mola mucho prepara la magia vale creo que preparan las manos para la magia está buenísimo esto está guapa la daga vinculada chicos hemos llegado al final del primer capítulo ya somos un hombre libre somos hombres libres podemos empezar nuestra aventura y presiento que voy a aprender muchísimas cosas de este juego muchísimas 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 encantadísimo encantadísimo de traer Morrumín al canal espero que sobre todo espero que disfrutéis madre mía vaya pintas tío es como como Chuck Norris pero pero a lo pobre espero que disfrutemos juntos de esta aventura gracias por estar aquí conmigo espero que os haya gustado el primer capítulo y nos vemos en el siguiente de acuerdo un fuerte abrazo todos hasta luego un fuerte abrazo 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 un fuerte abrazo